Nada que libera a Luis Manuel Díaz. Hoy el Fiscal General de la Nación propuso un plebiscito para que sean los colombianos quienes decidan si debe haber una negociación o no con el ELN. Las autoridades investigan la muerte violenta de un menor de edad en Buenaventura. El niño de 7 años perdió la vida en su casa por una bala perdida. Cerca de 600.000 vehículos salieron de circulación hoy en el día del no carro. 270.000 motociclistas tampoco pudieron salir de la vía. Y espere, avanza con éxito la Bienal Internacional de Danza. Estas otras noticias del Noticinco, el noticiero con más trayectoria en el país.